No, 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 no puede ser. No vamos a salir vivos de aquí, nos va a matar. Eso no es real, nos va a matar a todos, tenemos que ganarnos aquí. Nada de esto está bien. ¿No la vieron? Mira, Michelle, todo esto es tu culpa. Tenemos que irnos de aquí. No, no, Michelle no quiere que nos vayamos de aquí. ¿Tú la dejaste morir? No, Oscar, no te vayas. Hay personas a las que les gusta estar entre los límites de la vida y la muerte. Y a veces, esas personas pueden abrir portales difíciles de cerrar. Empezando por mí, que estuve, insiste y insiste en que no se fuera. O por lo menos eso es. Un poco más, si no, no funciona. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. ¡Suscríbete al canal! Pues llegamos. ¿Cómo ven? No sé, a mí no me gustan estas cosas. Ni menos en un lugar así. Ay, relájate ya, ya. Lo peligroso es lo más sorroso. Ahorita no le das caso a la boncita esta. La próxima vez salimos tuyos solos, ¿va? Te voy a dejar de tirarle mala onda, ¿no? Tampoco es al mojigata como crees. Mejor no me ayudes. No. Perdón, solo querés decirte... Ah, olvídalo. Bueno, échame un ojo, carnal, ¿no? Ni que fuéramos las primeras en probar esto, ¿eh? No te das de especial. ¿Tú ya lo has hecho antes? Sí. Es que no es cualquier cosa. Si mi papá nos cacha, me mata y también le parte la cara a estos dos. Listo. Ya queda abierto. Vamos. Te voy a mirar, mi amor. Espera. Ya sé que no somos muy amigas, pero... Es que esto no está bien. Por favor, vámonos las dos y así no se van a conseguir conmigo. Vete tú sola, querida. Ya no soy tu niñera. Amor, no vas a hacer nada que tú no quieras, ¿sabes? Vámonos. Vámonos. Creo que esa botella nos va a servir. Las reglas son muy simples. Es mi papá. No le dijiste que estabas conmigo, ¿verdad? No, yo no. Pero tengo que contestar. Por favor, no hagan tonterías porque es videollamada, ¿sí? Aquí te esperamos, ¿no? Vámonos. Hola, papá, ¿cómo estás? Ya, papá. Eh, su mamá y su... Y ella me van a llevar a la casa al dato. Gracias. Eh, sí. Eh, bueno, me voy porque su mamá nos estaba enseñando unas fotos de su boda. Sí. Bye. No, 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 no. ¿Qué te pasa? A mí me suelto jugando. ¿Te estamos esperando todo bien? Sí, sí. Vamos, pues. Ya viene. Bueno, papi, para ver si sigues siendo virgen. No manches, Laura. Neta, ¿qué onda contigo? ¿Cuál es su problema? Ahora sí les voy a explicar todo. Yo ya lo he hecho tres veces. Lo primero es quitar la botella para ver a quién la apunta. Al que le toque, lo sentamos en el medio y le ponemos una bolsa en la cabeza. Entonces le va a comenzar a... ¡Nos podemos ahogar! ¡Shh! Deja que hable. ¿Qué no viste que ya lo he hecho varias veces? Tranquila. Quien tenga la cabeza en la bolsa, le va a comenzar a faltar el aire. Pero nosotros estaremos ahí cuidándolo para que no se golpee la cabeza cuando se desmaya. Ahí le quitamos la bolsa y ya va a poder respirar. Les juro que cuando se ha desmayado ves cosas alucinantes. Digo, al menos eso me pasó a mí. En resumen, es todo un viaje. Qué cool. Es como esta película en la que salen... A ver, a mí también me recuerda a una película. Pero en esa película todos eran doctores. Y aquí nadie sabe medicina. Qué flojera tu vida, ¿eh? Mira, qué parte de ella lo he hecho varias veces, no entendiste. Aquí no le va a pasar nada a nadie. Bueno, vamos a empezar mejor. Ándale, Oscarito. Tú empiezas, hermano. Tranquilo, hermano. Laura, pásame las bolsas. Están ahí en la mochila. Sergio, bien. Todos muy tibias, ¿eh? Tranquilo, hermano. Estás en buenas manos. ¿Entendiste en mí? No, pues, ayúdame. Pásame las manos. Cuando yo les diga, le ponen la bolsa a la cara. Ok. ¿Listo, hermano? Ya. Él aguanta más, solo que está nervioso. Ya. Ya, ya, ya. Él aguanta más, solo que está nervioso. Quítensala. Hermano, respira. Respira. Tranquilo, tranquilo. Ya, la paso. Eso, respira. Mi amor, aquí estoy. Ya estás bien. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver ahora que le toque. ¿Verdita? Eso. Ya. Muy bien, Laura, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No lo toques. Amor, ¿viste algo? ¿Qué pasó? Es bien. Estoy bien. ¿Estás bien? No, un poco más. Ella aguanta más. Ya no puede más. Ya no respira, ya. Ya. ¿Qué haces? ¿Michel? Respira. ¿Michel? 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 Bueno, respira. ¿Michel? ¡Michel! ¡Haz algo, güey! ¡No te quedes ahí para abajo! ¡Michel! ¡Ya salgo! ¡Michel! 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 ¡Presiona! ¡Ya déjala! ¡Está muerta! ¡Cállense los dos! ¡Está muerta! ¡Michel! ¡Michel! Ahora me doy cuenta de que fue como una premonición de lo que iba a pasar. Y veo a Michelle en lugar de a ti. Ella quería ahorcarme. No puede ser. Si seguro es algo en nuestro cerebro. Eso del oxígeno azul que nos dijo Michelle. ¿Pero que no dijiste que íbamos a alucinar y así? Sergio. Te estoy hablando. Nunca había pasado algo así. La venta solo lo hice una vez. ¿Cómo? Si solo nos desmayábamos y cada uno inventaba una historia para hacerse lo interesante. Es simple. ¡No soy mi diosa! ¡Nos dijiste que eras segura y ahora tu noviacita está muerta! ¡Laura! Tenemos que resolver esto. ¡No pelearnos! ¡No pelearnos! ¡No pelearnos! ¡Cómo no debe estarmos. ¡Compl Radio, No, no. No, no, no. No, no, ya. Cristiano. Ya. Cristiano. ¿Qué viste? Dime qué viste. ¡Contéstame! Vi la muerte. Vi el miedo de Michelle cuando tocaba su turno. ¿Estás bien? Quítese. ¿Estás bien? No me toques. Amor, ¿viste algo? ¿Qué pasa? Mejor no decir nada. ¿Qué pasa? Nunca imaginé que esto iba a pasar. ¿Entonces? ¿Viste a Michelle decirte que le ayudaras para que yo no me enojara con ella? Se los dije. Esto no es normal. Michelle sabía que la íbamos a matar por accidente. No puedo creer cómo pudimos hacerte caso. Tú acabas de decir que la viste muerta y tampoco hiciste nada. Pues sí, pero no sabía que era una premonición. ¿Y pensaste que yo sí sabía lo que iba a pasar? Está viva. ¿Está viva? No tiene pulso. No tiene respiración. No tiene pulso ni respiración. Seguramente fue un reflejo, un espasmo o algo así. Sí, sí, eso pasa cuando la gente muere. Ustedes no son doctores. Y si está viva, lo mejor es que llamemos a una ambulancia. Trae a su alma o lo que sea. Tú lo viste, amor. ¿Llamemos a una ambulancia? No, 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 no. Mamá, ayúdame. Escondemos el cuerpo y limpiármelo y llevármelo de esta casa. ¿Listo? Sí. Vamos. ¿Con qué la vamos a tapar? Oscar. 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 ¿Qué pasó? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién es Oscar? Nada más nos metimos aquí. ¿Eres el gandallita con el que se ha estado viendo mi hija? ¿Y quién es su hija, señor? ¿Dónde está mi hija? Señor, no sé, no sé, no sé. ¿Mi hija no sé quién es? Si no me dices ahorita mismo dónde está mi hija, te reviento batazos. ¿Y este quién es? Es el papá de Michelle. ¿Sabe lo de Michelle? Pues que se lo hago con él. Oscar, ayúdame. No, no, no. ¿Cómo te vas? Si lo de Michelle fue un error, esto no, por favor. ¿Crees que vamos a salir de esta? ¿Se lo dejamos libre? Oscar. Rápido, güey. Oscar, no. ¡Aléjate! ¡Aléjate, por favor! ¡Aléjate para allá! ¡Oscar, lo vas a matar! ¡Aléjate para allá! ¡Ya! ¡Ya, ya, Oscar! ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde está Michelle? ¿Qué le hicieron? ¡Contéstenme, Michelle! Ya te dije que no lo hemos visto. Mejor dinos cómo sabía dónde estábamos. ¿Por qué nos atacó? Recibió un mensaje suyo. Sé que está aquí con ustedes. ¿Mensaje? Una llamada. Los escuché a ustedes de fondo. ¡Díganme qué le hicieron o los voy a matar! ¡¿Qué le hicieron?! ¿Dónde está? Díganme que está bien. ¡Contéstenme! ¡No! ¿Dónde vas? ¿Ves algo? Tenemos que irme perroco. Pueden tenernos a suerte o algo y... ...y arrancarnos de aquí. ¡Estás loco! ¡Si fue un accidente! ¿Por qué tenemos que portarnos así? Amor, yo prefiero que nadie sepa que estábamos con ella. Seguro nos van a acusar de algo. Oscar, ¿es neta? No puedo creer que estés diciendo eso. ¡Ya estás muerta! ¿Por qué vamos a estarnos a perder la vida? No podemos arriesgarnos. No puedo creer cómo pueden ser tan fríos. Sobre todo tú, Sergio, que era tu novia. ¿Prefieres estar en la cárcel? Mejor vamos a hacerle caso a Sergio. ¿A ustedes dos se les olvidó que Michelle sigue aquí? ¿O su alma o algo? Obviamente no va a dejar que hagamos eso con su cuerpo. ¿Ahora qué? Amor, ¿por qué lloras? ¿Cuándo fue el turno de Michelle? Pasó algo, pero no le di importancia. ¡Michel! 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 ¿Qué pasó? ¡Ya dinos! Tranquilo, carnal. Dale chance. Tú comenzaste con lo de la asfixia. Fue muy rápido, pero seguro yo todo. Basuda, amor. Tranquila, mamá. Recuerda que se nos quedan, no va a pasar nada. ¿Confiosas? Amor, no te va a pasar nada. ¿Ok? ¿Confiosenme? Bien. Oscar, ven y quiten la bolsa cuando sea que yo les diga. ¿Ok? ¿Listo, amor? Sí. No te vas a ir. Ya. ¡No, no, no! ¡No! Ya. No, todavía no hay. ¡Ya lo sigo! Espira. ¿Quién agrega? Yo digo cuándo. Ya. 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 Oscar, ayudame con la barra. Amor. ¿Michel? ¿Michel? ¿Qué? ¿Michel? Respira. ¿Michel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres estúpido o qué? Ey, ya bájale con la hora. Mi hermano nos ocultó las cosas. El viejo se nos va a escapar. Ey, ey, ey. ¿Michel? ¿Dónde estás, hija? ¿Dónde estás, hija? Hija, ¿dónde estás? ¿Michel? ¿Dónde estás, Michelle, hija? ¿Dónde estás, Michelle, hija? Déjalo. Déjalo, por favor. Déjalo. ¿Dónde está mi hija? No te metas, cállate. Déjalo. Cállate. ¿Dónde está mi hija? Y no lo mato. Por un error, perdón. No quería. Lo mataron. Lo mataron, desgraciado. ¿Qué se siente, chaval? ¿Qué se siente? Cállate. Cállate. No te vas a frir así de fácil. ¡Estoy! ¡Estoy! ¿Qué hiciste? Es tu hija. Creo que tuviste confianza. ¿Qué? Oscar me dijo que Michelle encontró un video a Sergio. Y que Sergio no pudo ver. Video. ¡Desgraciado! ¡Dame tu celular! ¿Para qué lo quieres? ¡Dámelo! ¡No! ¡Ya! ¡Dame tu celular! 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 ¿Dónde estás? Laura, Laura. Laura, ¿dónde estás? Laura. 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 Laura, mi amor, ¿dónde estás? Laura, mi amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Laura, ¿dónde estás? Laura, Laura. Laura, mi amor, ya nos podemos ir, Laura, no, no, perdón, no. ¡No! ¿Estás bien? Por favor, vámonos las dos. Así que no se va a enojar conmigo. ¿Qué? No permitas que esto pase. Michelle, no te entiendo. No me quiero morir. ¿Qué? ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¿Qué? ¡No me quiero morir! 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 ¿Estás bien? No me toques. Amor, ¿viste algo o qué pasa? ¡Sí! ¡MATAME! ¡MATAME! ¡No! ¡No! ¡Nora! ¡Ayúdame! ¡Se acabece! ¡Nora! ¡No! ¡Perdón! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Dalo! ¡Mi vieja! Perdóname. ¡Ah! ¡Ah! ¡Michel! ¡Michel! Tú me dijiste que si yo lo mataba yo iba a estar viva ¿Qué? Dicen que aún ahora todas las personas que entran a ese inmueble abandonado o incluso si pasan cerca sienten una extraña sensación de asfixia o por lo menos eso es lo que la gente cuenta